bueno mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal datos música rd muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes en el día de hoy le vamos a hablar de eso que ustedes escucharon al inicio son varias canciones o preview que han dado lápiz consciente y shadow blow del álbum saga un álbum de lápiz echado en conjunto con varias colaboraciones lápiz específico que serían 12 canciones pero que son 12 éxitos asegurados el buen servicio este pedazo exclusivamente que puse al inicio es del tema de shadow blow o uno de los éxitos más grandes de shadow blow que salió con su vídeo oficial en el 2014 y tiene casi 4 millones de reproducciones este tema es una parte fundamental del repertorio de shadow blow y ahora va a brindar esta canción para hacerle el streaming junto a lápiz consciente y ya ustedes pudieron ver prácticamente cómo viene esto recordando de que lápiz es un artista que en lo romántico está súper experimentado ya que su álbum más exitoso ha sido su álbum romántico donde debutó número uno en varias plataformas de streaming de todo el internet cómo se da esto de lápiz consciente y shadow blow hacer un álbum en conjunto lápiz consciente y shadow tienen varios temas en conjunto por acá podemos ver el tema asegurado que es su más reciente éxito salió hace siete meses siguete creyendo que me tiene asegura luego tenemos 27 mensajes remix que salió hace dos años bajarle algo mi loca y esa plena luego tenemos mujeres como tú que ha sido el gran éxito de lápiz y shadow y ella me dice que no le para luego tiene enfoque todo y en otras ocasiones que ellos han salido también con otros artistas entre lápiz y shadow hay mucha afinidad aunque ustedes no lo crean lápiz consciente y shadow blow son contemporáneos en cuanto a la edad tienen 39 años ambos ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir ya lo saben ambos tienen 39 años cuando hablo de que más que la edad hay mucha afinidad es que lápiz consciente y shadow blow ambos son de los mina y vienen desde los inicios del movimiento urbano o sea no de que de cuando explotó el movimiento comercialmente sino desde antes el proyecto y este tiempo tiene quienes tienen el conocimiento fresco de esos tiempos certifican de que charo blog siempre ha sido parte del escenario para y ustedes lo han podido ver rapeando en algunos dembow y en otras tiraderas que el artista ha hecho o sea donde todo el mundo dice todos pensábamos que charo blog era romántico pero vemos que tiene mucho material y es uno de los artistas más completos que nosotros tenemos acá en la república dominicana se da este álbum con lápiz consciente porque todos hemos sido testigos de que han sido un dúo exitoso todas las canciones que estos artistas han lanzado han sido exitosas este álbum en particular creo que la primera vez que lápiz consciente entra un estudio hacer un álbum en conjunto con otro artista luego ya de la era moderna sabemos que tiene algún con el complot charles family eso pero luego ya del nombre lápiz consciente como tal es el lápiz consciente y charo blog este sería el primer álbum que vienen con muchas sorpresas ya que los artistas dijeron en un like que este álbum van a hacer una gira por eeuu pero se van a presentar en el yunar para me imagino que eso también se va a replicar acá en república dominicana y van a hacer eventos masivos para un público específico este álbum va a traer muchas cosas especiales porque dentro de lo que hemos visto las pinceladas que estos artistas han mostrado en las redes sociales hemos visto de que están haciendo un listening session mostrando este álbum a personalidades del género urbano para que den su punto de vista en este preview que ustedes pudieron ver vemos que estaría el santana parte de la plataforma de alofoque media group especialmente en el programa esto no radio también el doctor natra dijo que tuvo la oportunidad de escuchar parte de este álbum y que viene súper bueno también por ahí pudimos ver a mariachi buda y otras personalidades que se han dado cita a escuchar este álbum para dar su valoración y a dar uno que otro punto de vista a los artistas no será un álbum completamente romántico no se hagan a la idea porque hemos visto previos de canciones donde hay hasta tiraderas y rapeando de calle aquí se va a ver todo tipo de música estos artistas van a explotar musicalmente todo lo que tienen y es algo súper especial quizá por esto ustedes ven que mermó un poco la parte de lápiz con los nuevos con los 90 temas que estaba haciendo porque viene mucha carga de música y no quiere saturar al público con esto de los 90 temas se detuvo ya ustedes ven que estrenó algo con dan gordo lápiz se estrenó ahora también con romeo viene este álbum con charo blow hay otras colaboraciones que los artistas tienen por ejemplo cali 8 braulio fogón tibigón tienen temas con lápiz que van a ir estrenando también y por eso él paró esa parte de los 90 temas también se ve estrenar mañana hoy si usted estrenó este vídeo hoy el tema con don miguel lo que se llama reggaeton junto a en gp de show y viene mucha música de parte de lápiz consciente y vienen unos eventos que se van a estar anunciando también y creo que el público va a tener mucha música de parte de estos artistas va a tener muchas colaboraciones de parte de estos artistas van a tener muchos proyectos de parte de estos artistas que sé que van a ser bien recibidos por el público aquí tenemos a daviko brate que es el manager de charo blog quien en un momento también colaboró con lápiz consciente y con sujeto este álbum viene con todas las de ganar y todo lo de aportar al movimiento urbano dominicano pronto estaré por allá quizás escuchando este álbum para dar también mi punto de vista dígame ustedes qué opinan hasta acá el vídeo de hoy no olviden suscribirse y recuerden que nosotros somos datos música rd no olviden seguirlo en instagram se lo vamos a dejar por acá lo que me sigan en instagram vayan háganle captura de que me están siguiendo y envíenmelo al mensaje directo al 10 para luego saludarlo en un vídeo por acá hasta acá el vídeo de hoy mi mente que lo que es que lo que es que lo que es que es que es que es que es que esto es un show una película datos música rd y donde dice se 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 Esto es exclusivo para Datos, Música, R.D. ¿Qué es lo que está en la Kimi contra Mega? Esto es un show, una película. Datos, Música, R.D. Y donde está todo, donde los artistas campean todos los fanáticos también. Todo.